Yo lo siento pero en ti yo no paro de pensar A tu lado un futuro yo quería pasar Ya ni hablamos tampoco porque nos digamos Dime que vamos a hacer, dime que vas a hacer Dime que vamos a hacer Dime que vamos a hacer Dime que vamos a hacer Mujer Yo muy bien no sé que voy a hacer contigo Pero de mi mente yo no te puedo sacar Baby yo quisiera que tú estés conmigo Pero no creo que tú vayas a regresar Que vayas a regresar Que vayas a regresar No creo que tú regreses Yo no creo que tú regreses a mí Yo sé que fueron errores que yo cometí Tú también alguna cosa cometiste De las cuales claramente yo no estoy feliz Yo lo siento pero en ti yo no paro de pensar A tu lado un futuro yo quería pasar Ya ni hablamos tampoco porque nos digamos Dime que vamos a hacer Dime que vas a hacer Dime que vamos a hacer Dime que vamos a hacer Dime que vamos a hacer Mujer 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 Gracias.